Hizo la ruta de la boda, vamos a verla. La siempre polémica Melisa Paredes pasó nuevamente a la fila de las casadas. Hoy les mostraremos cuál es la ruta de la novia. ¿Cuánto es el presupuesto que se necesita? Y todos los detalles antes de dar clic en la etapa. Para ahí, señor editor, porque antes me tengo que poner acorde a este reportaje. Ya estoy con el vestido de novia lista para comenzar este reportaje. Y ahora solamente falta el novio. Pero acá te mostramos el paso a paso, porque ella sí que vivió una loca despedida de soltera. En esta impresionante limusina, recorriendo las calles de Miraflores, donde disfrutó una experiencia de lujo con sus mejores amigas. Y nosotros no nos podíamos quedar atrás. Y claro que conseguimos la limusina más exclusiva de Sudamérica. ¡Mira por la parte de atrás! ¡Guau! ¡Qué bonita la limusina! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Guau! ¡Me he quedado impresionada! ¡Pero qué enorme limusina! Esta limusina es para 16 personas. El servicio de expediente soltera te incluye champán, te incluye agua mineral. Amigo, ¿puedo meter acá algunos strippers? ¿Han habido también? Para eso también hay otras limusinas que son más altas, que son más grandes, donde los strippers también vienen por aquí. O sea, se puede hacer travesuras, es que es la limusina. Todo lo que se hace en la limusina se queda en la limusina. ¡Diablos, señorita! Sin duda, el lugar ideal para brindar con champán y hacer un recorrido por las playas de Miraflores. Perfecto para las previas a la discoteca. Y el presupuesto, claro que se ajusta a todos los bolsillos. Tenemos hasta de 2.500 soles, que es la limusina más top. Pueden entrar hasta 20 personas. Elisa Paredes se acaba de casar ahorita. Cuéntame, también te habrá llamado, pues, para... Bueno, han estado cotizando. La verdad, nuestra empresa no damos canje. Todo lo que quiera casar, se casa con su plato. Dos horas y media de paseo en esta espectacular limusina. Y ya está sazonada, lista para ingresar al mejor show bar de Surco, que está de moda. Donde la ex chica reality despidió su soltería en tremenda juergaza. Hasta acá llegamos nosotros. ¡Al estilo de Melissa Paredes, chicas, hoy día! ¡Mi despedida de solteros! Así que vamos, vamos a despedir, a despedirme. Porque yo me caso. ¡Uh! ¡Eh, eh, eh! ¡No me caso! ¡No me caso! ¡No me caso! ¡No me caso! Acá vienen muchas novias a despedir. Olvídate, ha venido Melissa Paredes. No, olvídate, Melissa la pasó genial. Vino con todo su grupo de amigas y la pasó genial. Hay ofertas, ¿cómo es el tema económico? Por supuesto que sí. La novia se lleva shots de tequila totalmente gratis. Más o menos tú puedes traer tus 100 solcitos, tus 100 lujitas y la haces linda acá en Terraza 45. Cada persona con sus 100 lujitas viene, gaza y hace. ¡Shop, shot, 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 shot El momento más esperado, buscar el vestido de novia ideal. Eso con lo que ha soñado tanto tiempo. Y claro que Melisa Paredes ha posado con las preciosas prendas de la gran diseñadora peruana, Cintia Vigil. ¿Cómo es este proceso? ¿Qué es lo que las novias tienen que saber para encontrar el vestido ideal? Bueno, yo normalmente personalizo cada vestido. Cada mujer es diferente, por tanto cada vestido de novia es único. Melisa Paredes, ¿creo que tú también le has dado algunos vestidos? En algún momento, sí. En algún momento, bueno, ella nos buscó. Me parece que ella ya tiene el vestido de iglesia, pero estuvimos un poco con el postboda, el preboda, vistiéndola. Claro, sí vimos tus vestidos en su Instagram, preciosos los vestidos, de diferentes modelos, cortos, largos. Sí, ahora se está usando mucho para, después de la boda, algunas novias sojan por estar súper cómodas y digamos que las más sexys quieren un vestido corto. Que a lo largo de sus años, ha diseñado el vestido de novia a reconocidos personajes de la farándula. Casandra, bueno, Jessica Newton, que es una clienta ya antigua. Su mami, también la abuelita de Casandra, que es una familia realmente espectacular. Bueno, y entre otras, en realidad, he vestido a muchas novias. Un poco del presupuesto, más o menos una novia que sueña con que le diseñe su vestido, ¿de cuánto estamos hablando? Bueno, en realidad, el precio final lo pone la novia. Obviamente, son vestidos trabajados desde cero. Los precios oscilan más o menos entre 6 mil soles a 15 mil soles, de acuerdo a lo que la novia desee. Puedes ser una novia sexy, minimalista o más romántica. Lo importante es que ese día, vivas un momento muy especial al lado del amor de tu vida. Melissa Paredes y Antonia Aranda nos visitan el día de hoy para disfrutar de nuestra gran experiencia de bodas. Qué momento para más romántico, para elegir sus sabores. Continuamos en la ruta de la novia y, por supuesto, infaltable, el pastel. Alex, ¿cómo estás? Muy bien, Charito, muchas gracias por estar aquí. Bueno, el día de hoy vas a disfrutar de toda nuestra experiencia de bodas, de qué consiste todo este maravilloso mundo. Hemos desarrollado una carta de 10 sabores de autor, sabores nuevos, ya un poquito fuera de lo típico queque de novia, que ya está un poquito pasado de moda. Tenemos una propuesta de sabores únicas, como un restaurante de lujo, pero en tu pastel. Vamos a hacer el lado de Melissa y Antonia y va a ser creo que una de las tortas más grandes que voy a tener en mi carrera y está muy, muy, muy bonita. Seguimos cerrando. Porciones, estamos hablando. Casi 200 porciones en un pastel de seis pisos, alucinante. Es como esto, pero más grande. Mira, esta es una representación miniatura de mi torta de tres pisos. La de tres es de este tamaño, imagínate la de seis. La voy a tener que llevar desarmada. El pastel de novia es el postre más tradicional, pero no teman en probar nuevos sabores para conseguir deslumbrar así a todos sus invitados. Podemos hacer un pastel de dos pisos desde los 600 soles hasta lo que ya el lujo que tuvieras darle. Ya lo sabe, esta es la ruta que tiene que seguir si usted está a punto de casarse. Y no olvide que lo más importante es disfrutar este día con el amor de su vida. ¿Qué tal producción para la boda? Esa torta se veía pero buenísima y también a mí me encanta ir a Terraza 45. Yo también voy siempre y de verdad se los recomiendo porque uno se cuerguea de lo rico.